El reclamo de Verónica Alcocera, Gustavo Petro, tras las marchas en apoyo al gobierno. La primera dama de la nación fue una de las protagonistas de la jornada que en la capital de la república tuvo como punto de encuentro la plaza de Bolívar. En medio de las manifestaciones lideradas por las organizaciones sindicales, el 7 de junio del 2023 en respaldo al presidente de la república Gustavo Petro. En Bogotá y en diferentes capitales del territorio nacional, la primera dama Verónica Alcocer fue una de las protagonistas de la jornada que empezó desde tempranas horas de la mañana y en algunas poblaciones se extendió hasta la noche. Alcocer acompañó al jefe de estado que en medio de los manifestantes lanzó un duro discurso en el que arremetió contra los medios de comunicación, los centros de control como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General. Sus contradictores políticos como Federico Gutiérrez es candidato a la presidencia y las firmas encuestadoras. Un pronunciamiento que causó polémica en las redes. Pero en medio de las marchas que se desarrollaron en Colombia, Alcocer dejó ver su estilo descomplicado y estelarizó, a diferencia del gobernante, los instantes menos tensos de las manifestaciones pues interactuó con los ciudadanos, se adueñó de los micrófonos e incluso se volvió viral el reclamo que le hizo el presidente delante de las cámaras de uno de los noticieros oficiales. ¿Cuál fue el reclamo de Verónica Alcocer? Justo cuando terminaba su intervención y atendía la entrevista hecha por RTBC Noticias, la primera dama se hizo notar y le hizo a su marido una peculiar petición. Saludame, le dijo Alcocer, que se la balanzó sobre el gobernante y le dio un beso, sin importar la presencia de la prensa en este lugar. Contenta de haber logrado su objetivo, la mujer continuó al lado de Petro en el recorrido por la plaza de Bolívar. Y es que la reacción de Alcocer tuvo su origen en que Petro, al parecer, concentrado en lo que quería transmitirle al periodista del medio público, no le puso demasiada atención a su esposa, lo que habría incomodado a Alcocer, quien con un tono autoritario le pidió que le diera su pico en plena transmisión en directo. Bastó una sola palabra para que girara su cabeza y saludara a la primera dama. En el video que se hizo viral en redes, también se puede apreciar como el subdirector del sistema de medios públicos y viejo aliado, Holman Morris, quiso saludar al mandatario, pero pese a sus diferentes intentos, no pudo lograrlo. Morris se vio apacado por la presencia de Alcocer, que se le adelantó y se le llevó todo el protagonismo ante las cámaras, que querían tener las impresiones del presidente.